Música 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 La bordea La vida Teresita Que con un sueño adubio A lo que hay que cambiar Su viaje de peregral Dejarlo para siempre Su casa y su rubio Corrido tras las luces y el brujo del brigar María es quien único que vive con la abuela Y muchas palabras se quedan sin dormir Tan solo para ver en los caminos de la escuela Nos queremos jugar con manchalos de Calvín No, 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 no Rígate el corazón donde mi vida me creer Cuando perdí la ilusión, yo no sabré Que es donde tenemos el dolor para olvidar A esa mujer que vendía Y siento que me querida Y después me abandono ¡Aplausos! ¡Aplausos!